Bueno, empieza la partida y el Jime ya hace lo suyo, le mete un par de mofetadas, sale al escenario, pero Koga ha vuelto a Link después de dos partidas con Lufina. Veamos que tal le sienta. Está igual, yo prefería descansarme. The Jime. The Jime. ¡Oh! Koga ha vuelto a fallar el inmolamiento. Quiro y un apego, eso es que sobre todo tiene un apego. No se inmolo bien, no se inmolo bien. Es que Koga inmolando, si esto es como ver a Kiba pero... Sí, pero ya falló en la primera partida que tuvo en Steam, creo bastante. Me sorprendí que haya optado por Link, supongo que es... Es su main, es su main. Lucina fue antes, no sé por qué, pero sacó antes a Lucina. Porque, bueno, jugamos mucho con Lain así y le va mejor con Lucina que con Link. Me extraña que dejas el Croma ahí arrancado. ¡Uh! Ese a ti. Jack. Cacota. Cacota. . Tú, ¿cuándo nos haces un vídeo de highlight ahí del stream, tío? En realidad lo voy a hacer yo, claro. Con lo haciendo le va a hacer... Yo qué sé. Un edit de alguna canción con mis gritos. Como la de la armadura... La armadura... ...argumental de Adrid, tío. Ocho, cua. Algo de ese estilo. . Bueno, pues así con las risas, Koga, pues abuso la partida, más o menos, y yo, ¿eh? Sí, más o menos, pero no es suficiente de momento. Exactamente, con I-Cin Error, yo creo que... Oh, pues no puede ser guince. No. Con I-Cin Error, yo considero que va even cuando I-Cin Error va por lo menos... Oh, sí, por lo bien esta vez. Esta vez bien. Con I-Cin Error va por lo menos un tera por ciento por detrás o algo así. Porque I-Cin Error te puede matar a porcentajes absurdos. Pues, para mí, even, sería, no sé, I-Cin Error, 130, link 100 o algo así. No, yo creo que con I-Cin Error vas even cuando tú estás a partir de 80. I-Mo. Un rollo... Porque a partir de ahí te pueden matar, da igual... Da igual lo que hagas. Sí. ¡Uh! Y tiene como cinco formas de matarte a 80%. Mil maneras de morir. I-Cin Error te puede matar con todos los ataques de 100% Sí, prácticamente. Hablando de ataques. Mira... ¿Fue el... ¿Fue el área o fue el... Ah, este es más, vale. Dios mío. ¡Uh! A Jaime le gusta mucho recuperarse por ahí encima y... Kogan no está castigando suficiente. Sí. No como lo castigo... No sé que... ¿Qué había sido que lo castigo...? Ya, fue que lo castigo muy bien. Pero esta vez lo piqué con la bomba. Sí. Sí. Yo... Esto que intenté fue cuando me tocó contra Jaime. Tenía... Fui con Canela y... Yo lo conseguía, pero me acabo ganando. Y dejaba el giroide y se lo quitaba encima cuando veía que... Yo lo conseguía pero me acababa ganando igual así. Son cosas de déjime. Podemos hacer una serie que se llame cosas de déjime. Cosas de déjime. Un rollo sitcom de los... Helados, baños... Tiene Roar. ¡Uh! Ahora lo intento, viste, sí. Lo intento, lo intento. Lo ha utilizado el nerf que no tiene disjoint. Entonces... Pues... Como si... Palabrota nada, tío. Palabrota nada, niño. Lo van a... Viste que lo acepta... Esa palabrota la aceptaron en la raid. Madre mía. Juro, no se callan en el chat. Es increíble. ¡Uh! Oye. Sí, una pena que nadie ha homerang contest en... En Ultimate. Pero bueno. Joga se recupera de ese SD de la primera... De la primera vida. Y consiguen ponerse uno a cero por ahora. Contra déjime. Por ahora. Que raro, se me hizo larga, eh. Pensaba que déjime ya había ganado una. No lo había apuntado. Déjime no... No va a perdonar ninguna... Afrenta en su nombre. Olvídate. Yo lo dije. Déjime parece chill pero en el fondo... Ah, hola Secker. Estoy aquí. Eliminado. Lo he quedado quinto. Me echó fogadante. 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 Bueno. Fogadante. El novio delante. Nada mal vaya. Fogadante. 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 Esto, esto es lo que mi terapeuta me dijo, esto me da ansiedad Ahora tiene la salsa Ah, mira, se lo quitas Yo no lo sabía hasta hace poco No Hasta hace muy poquito no lo sabía Pues es algo Atraviesa el boomerang, rollo Me la fuma, tío Pero no fue El spike solo sale en los primeros frames Sí La bomba, mientras tenga la bomba no se la puede Se la quería reventar ahí en la boca, pero la había cogido de Jimmy Como ese grab Y ya Uuuu, adiós 66% Bueno, es un buen porcentaje ahora para Koga Para intentar construir una buena lead Puede morirse, sí Pero de momento tiene lead Hasta que se diga lo contrario O sea, no Vamos a decirlo bien, hasta que Incineroar tenga la misma cantidad de stocks que Link Tiene la lead Sí, Incineroar es un personaje Creo que cuya build es completamente Hace comeback, entonces nunca se sabe con él Tiene una build hacia comeback y hacia castigar el desconocimiento Is data, NSB fanfic, ¿qué referencia? No lo sé ¿Qué referencia? ¿Hemos dicho algo que no tenemos? ¡Ah! Está loca esta mujer Ah, que Koga es Link porque interpretó a Link en el fanfic, ¿no? ¡Ah! Y otro de a Pit, claro ¡Uff! En un capítulo al menos Sí, sí, sí ¡Madre mía! ¡Ah! Estoy sucio en ese fanfic Acabo de recordar quién era ¡Palutena! ¡Tío! ¡Oh! Agarrando a un niño, tío Exactamente ¡Uff! Misquisa died You've become the very serious Pobre Seger Creo que dice Pony Interpretando a Palutena en mi fanfic Tiene... ¡Oh, que feo! ¡Uuuuy! ¡Casi! Incineroar tiene un problema Que es que si tira el side B Cuando está justo en la parte final del escenario Se va a pasar, sí Y se mata Me pasó una vez Cuando Incineroar Pero en la Frenia Así que no pasó nada Yo jugué a mi fin a robar un torneo, lol Ojo que... Ya, ahora va a volver Ya verás Es lo peor de... Eh, yo creo que... ¡No la dropeo bien! No, o sea, quería hacer el Z-drop sin más Pero como apuntó hacia adelante Nada igual, no queda de volver Se... Se... Se murió Se... Se ha matado Paco Se ha matado Paco, sí Ojalá se llamara Paco Por la vez de Bryce Se ha matado Bryce, tío Ese... Combo... Bueno, combo barra... Paco Dura bastante... Uy Ese... Nair... Frame... Sabedios... Poco El... ¿El de Incineroar? No, el de Long Es siete Eso es rápido, ¿no? Siete, sí Es como el de Wolf, vaya ¡Buff! Bueno, en fin de error Gasto el... Counter con eso Un... Dash Attack ¡Bum! Y otra bomba Y otra bomba Y otra bomba Y otra bomba ¡Oh! Y los Superarmor Freed en los... Ha lanzado hacia arriba la bomba rollo A ver si colaba... ¡Oh, rip! No, no, no Estaba en medio del escenario Está gastado además El siguiente sí que se lo lleva, creo Veamos cómo reacciona Koga A ver si es capaz de mantener la consistencia en este guimpeo con las bombas Lanza un muro de proyectiles preparado ¡Oh, qué buena finta de de jime! ¡Ese bajón se lo lleva, eh! Estaba llamando ¡Guau! Se lo lleva, sí señor, eh Eh, ¿qué es entonces? Sí La gestión... Ah, es pasado Se sigue cumpliendo la... Oficía Y viene a comentar conmigo el perdedor en la anterior ronda Hola, Deviler ¡Ay, Dios! Está junto spammeando en el chat Y aquí se calla, es increíble O sea... I appreciate that commitment, pero... ¿Y esto cómo va? La primera fue tan igualada como la segunda ¿No? Down igualada como la segunda Si, es como Little Mac en ese sentido, ¿no? Sí, es como Little Mac en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí andas, eh Sobretodo con ese Down B y la venganza que se acumula daño Sí, sí Y además de que me lleve mucho comida, todos estos años ¡No! ¡Sí, sí! No, perdón Nada Y llevo el opponent desde que llegó de la mitad Y entiendo, es un paradiso, ¿no? O sea... Me encanta mucho, ya, como nosotros No, 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 no... Sí, bueno No, es que me dio la vuelta aquí del euro Pido perdón, es que esta un poco alejado. Futuro main Raiman, tío. En Smash 20. Realmente si le pilla la granada... A la beat yo no se donde tiene el armor, si es hasta que deja de subir o... No, tampoco sé muy bien, pero entonces cuando empiece a bajar. Ojalá Glovox, tío. Yo no, Glovox es el que uso en el Legends y en el Origins. Un poco. No, Hurt es el gurú este de las barbitas. En teoría, según el Seeding, debería ganar Dejime, que ha ganado ya creo que dos torneos en Galicia. Está muy fuerte, hizo un nacional bastante bueno. Sí, pero sigo pensando que... Oh, el Upthrow. Con Backthrow también mataba, pero me puso a hacer ahí el... Un rompeespina. No, desde lo que no. Y tiene fama de Smash 4 de utilizar a varios personajes a nivel altillo. ¿Hasta varios? ¿Ustedes han usado dos? Bueno, solo dos. Ya, eso ya habla leguas de personajes que usa, sí. Es una minor 4. Está intentado baitear de Jime con ese Dust Dancing. Encuentra el Grav. Uy, se lo intenta llevar con el Upbeat y lo que sí. Sí, desde el buff puede volver mucho mejor el Stage. Ingenior. Desde luego le ha venido genial Parchi. Vamos a hacerle esto, pero no es fearle. ¡Pero será posible! ¡Jaime, eres un fealto! Va... Pa Twitch. Ha sido un poco lamentable esto, sí. Creo que el mindset de Koga ha hecho plof. Damos lástima. No sé si se le puede hacer bien la di ahí al Downthrow para que... Con mucho hacer la di ahí dentro cuando te golpee, pero es que te pilla arriba el todo. ¿Por qué lo dices y sabes que lo vas a hacer tú? Buah, yo si gana déjime me voy a comer 50 SideBees. Qué mierda. ¿Sabes que a mí te la cuenta me dijo que intentase meter el juego con Diffin Error? Porque le dije que me daba ansiedad. ¿En serio? Me daba ansiedad. Mucha ansiedad. Chiquito SideBee, tío. ¿Cómo va a cambiar a Lucina, a Koga como ha hecho en otros sets hoy? Esos que se rompió el mindset. Usa la misma skin que yo, qué guay. ¿Dónde es el skin? La viejita, tío. Estamos acabados. Uf, pilla el DownBee. Perfecto. SideBee con el de esquive. 50% ya. Las partidas de incinerador son visto y no visto. Intenta bajar de la plataforma de Hime. A ver si consigue volver al borde. Hace ahí un mixup. Vuelve por arriba. Escuda bien Koga. Ese fake no se dice en escudo. Se lo va a castigar con Backthrow de Hime. Que intenta el spike, pero no lo consigue. Pase mal ahí. Intenta el stretch spike, sí. Hace el escenario. El DownSmash. No es el de K. Rool, pero está fuertecito. Creo que todos los grandes del DownBee están fuertecito. No es malo, es malo. Rill también lo tiene. Uf, el SideBee se lo lleva de sobra. Peso medio alucina. No va a soportar a eso. Vuelve bien con esa cinta direccional de Hime. No, no, no. No, no, no. Koga le está costando cerrar ese primer stock. Y lo consigues, ¿eh? Lo pilló cuando estaba bajando. Muy bien timeado ese fake. Qué miedo da la... Es el Little Mag de este juego totalmente. No, está matado. Ah, ese de Hime. En un momento crítico. Una stop completa de ventaja para Koga. Es que sigue Buffer. Yo no sé lo que es Buffer porque es terrible en este juego. Entonces no me atrevo a decirlo. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta nada. Espero que lo cambie. Otro Vakir. Está... Ya metiéndose más en la partida. Koga. En este set. Probablemente vayamos a ver un Game 5. Un Game 5. Esa rodillita, Feir. Intentale a Spy con a la planchita. El trabajo de animaciones... Ahhhh. Dos SDs. le ha aparecido a la virgen a kog, a dante y eso le va a permitir al game 5 un 2 stock el gato es incinerar no, atalo podríamos decir que ostras el gato para haberse batado bueno a battlefield ahora no, se han equivocado ah, vale fijo que ha sido kog el que ha pedido de meter la música déjenme lo habrá dicho me la sudo ah, pues se dio mal el nombre habíamos empezado ya a pelear y me di cuenta de que teníamos el nombre mal me dejó cambiar la partida ¿y lo hiciste? sí, perdí vale ¿te ha echado? déjeme no, no me he echado pingüino uff down throw haces más bastante porcentaje ya battlefield a mi me da bastante miedo contra incinerar tiene unas hitboxes muy potentes y te puede mixear el approach es que con lo lento que es incinerar lo bueno que tienes contra él es autoespaciarle y campearle básicamente pero en battlefield como puede mixear el approach es un poquito estresante o bastante paciente gozo me da muchísimo miedo incinerar con ventaja muchísimo miedo da incluso más miedo si ya en desventaja da miedo ventaja le parte a sentir pero parece que koga ya le cogió el truco a eso sí, se la va a llevar primera vida para koga en este game 5 va cogiendo porcentaje esa segunda vida de jime poquito a poco se come el área ¿tú crees que meterán de DLC a uno del Sword and Shield? ¿eh? de los nuevos Pokémon Sword and Shield sí, espero que no faltaba otro Pokémon yo creo que no si lo que dicen es verdad y son todos a las nuevas Raima otra vez 36'5 le vuelve a entrar el mismo combo uy, el spike se veía venir pero acaba de hacer ruidos ahí ha fallado el take en el momento crítico game 5 no nos podemos hacer este tipo de cosas no, joder Banjo no no he quitado a Banjo está jugando bastante atrevido koga para haber conseguido el desquite de jime está jugando bastante bien no está perdiendo la cabeza de momento a pesar de la diferencia va recortando porcentaje muy bien oh ese es más random de final uff, hay b hay que poner un contador de estos de una campanita y darle cada vez que suene un save terrible terrible se quita paliza se quita paliza voy a hacer oh ahí muy bien espaciado está demasiado gordito no va a ser posible se lleva con el backer uff, última stock si Koga se centra puede llevarse a tu casa o si me la cama otra vez pero está a 90% ya hay que tener mucho cuidado al volver a escenario sobre todo con sus sidebiz es que si te vas por arriba tienes el up player de Incineroa siempre tiene una opción y posiblemente es un tema hay muy bien esa conversión bien oh superar oh 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 ay lástima Moth 3-2 para de Jime no, el editor lo dejo a Koga lo que era Koga fuerte un cast